Alicante celebra el Día Internacional del Yoga a nivel mundial junto a la Fundación Dharma en la Concha de la Explanada el próximo sábado día 11. Uno de los objetivos fundamentales de este festival es llevar el yoga a la calle y hacerlo todavía más visible en la sociedad. La presentación se realizará aquí en el Auditorio de la Concha en la Explanada de España y contará con música de la India en directo. Todas las actividades se llevarán a cabo bajo el protocolo que marca el Día Internacional del Yoga a nivel mundial. Es para las personas que o que practican yoga o no lo practican. Está abierto, es un evento abierto, gratuito y además van a colaborar con la obra social de la Fundación Dharma. La Fundación trabaja en la India, tenemos proyectos educativos, proyectos sanitarios y este evento se hace para dar a conocer el yoga a todas las personas. A quien lo practica y a quien no lo practica. El embajador de la India en España, Dimes Kumar Patknaik, visitará Alicante y asistirá a la presentación del Día Internacional del Yoga y del IX Festival de Yoga de Alicante. El signo para la ciudad de Alicante es muy importante porque el embajador va a venir el día 10 de junio, va a estar aquí, va a hacer unas visitas institucionales, va a estar en el Palacio Provincial de la Diputación, va a estar en el Ayuntamiento, va a conocer la ciudad y luego el día 11 va a estar en la presentación del Día Internacional del Yoga con el alcalde de Alicante, el concejal de Cultura y es muy importante, no solo para la Fundación Dharma, que ya conoce nuestra labor social, sino también para dar un enfoque a nivel mundial de lo que es la ciudad de Alicante y la provincia de Alicante. El nombre de Alicante proyectará a todo el mundo, ya que el Festival de Yoga de la Ciudad está dentro de un circuito mundial conmemorativo del Día Internacional del Yoga. Muchas gracias.